Queridos amigos y amigas de Casa de las Américas, me pedís que os cuente una anécdota con Mario Benedetti y la más bonita que recuerdo es del día en que le conocí personalmente. Yo era una estudiante en el año 98 y el profesor Rovira me pidió que fuera a buscar a Benedetti para llevarla a la universidad a dar una conferencia. Bueno, yo por supuesto sentí una gran emoción de ir a buscar al escritor al que tanto admiraba y la cuestión es que llegué y le dije al recepcionista que bajara el señor Benedetti y bueno el recepcionista empezó a llamarle una, dos veces, tres y nada, Benedetti no contestaba al teléfono. Finalmente ya con mis nervios ante la posibilidad de llegar a la universidad sin el conferenciante en aquel tiempo en el que ni siquiera había móviles el recepcionista me dijo que subiera a buscar a Benedetti a su habitación, lo cual aumentó mi nerviosismo. Subí, estuve tocando, tocando, tocando sin ningún éxito, con lo cual al final ya con cierta desesperación me volteé hacia el ascensor para irme y fue en ese momento cuando escuché la puerta de la habitación que se abría y salía Mario Benedetti y me decía que había escuchado algo y que bueno que hasta el momento no había conseguido escuchar nada porque estaba viendo un partido del Uruguay en el mundial de fútbol a toda voz con lo cual ni escuchaba al recepcionista ni me escuchaba a mí. Yo bueno me sentí feliz en esos momentos porque finalmente podía llevar a Benedetti a la universidad y bueno pues cuando subió al coche yo conducía en aquella época de estudiante el coche de mi abuelo que era un coche muy antiguo y Benedetti enseguida empezó a preguntarme cuestiones personales, le conté que este coche era tan viejecito porque era de mi abuelo y a partir de aquellos momentos pues Benedetti le dijo a José Carlos Rovira que ya en Alicante tan solo quería ir con el coche del abuelo Atagulfo de Eva Valero que ya no quería taxis ni coches oficiales. Así es que a partir de esos momentos pues me convertí en el chofer personal de Mario Benedetti en la ciudad de Alicante y campus de la universidad. Y bueno pues esta es mi anécdota entrañable con el escritor del que también me habéis pedido que lea unos versos y en un año tan especial como es este que estamos viviendo, tan duro como es este que estamos viviendo quiero leer unos versos escogidos del poema Zapin de Siglos que es el que él leyó en el doctorado honoris causa por la universidad de Alicante en el año 97 que fue un regalo que hizo a nuestra institución. Quiero pensar el cielo cuando estaba sin boquetes y sin apocalipsis. Quiero pensarlo cuando era el complemento diáfano del mar. Pensar el mar cuando era limpio y las aletas de los peces acariciaban los tobillos de nuestras afroditas en agraz. Pensar los bosques, la espesura, no esos desiertos injuriosos en que han ido a parar sino como árboles y sombra, como follajes bisabuelos. Muchísimas gracias por esta invitación a formar parte de vuestro sentido homenaje a Mario Benedetti.